Antes de comenzar quería deciros que si conseguimos llegar a 500 likes en este vídeo Estaré regalando tarjetas tiburón a la gente que deje su like y ponga un comentario positivo Y deciros que los ganadores los daré por Twitter y por Instagram y contactaré con ellos por privado Así que chavales, muy importante que me sigáis por Twitter y por Instagram para que os tenga a la vista y os pueda contactar Chavales, tenéis mi Twitter y Instagram abajo en descripción Y una vez dicho esto, vamos a comenzar con este pedazo de vídeo Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo truco de duplicar coches de lujo Esta vez con ayuda de un amigo, pero chavales, deciros que con este truco estaremos duplicando dos coches cada 3 minutos, vale Es un auténtico trucazo y recomiendo que lo haga cualquier persona que se lo permita hacer, vale Bueno, lo que tendremos que hacer para poder hacer este auténtico trucazo sería tener a un amigo con un camión, vale Recomiendo que sea un camión o un coche bastante robusto, vale Como veis en mi caso teníamos a un amigo con un camión El siguiente paso sería tener un garaje que esté completamente lleno de coches Y tendríamos que tener también un centro de operaciones móvil justamente al lado de nuestro garaje O como estáis viendo a la misma distancia que estáis viendo a continuación, vale Bueno, lo que tendríamos que hacer sería tener el coche que queramos duplicar dentro del centro de operaciones En mi caso tenía un LG retro ya que sería el coche que más dinero nos van a estar dando, vale Como veis chavales, nos subimos al coche que queramos duplicar y tendremos que salirnos fuera de nuestro centro de operaciones Como veis chavales, apareceremos en la calle y lo que tendríamos que hacer sería básicamente irnos donde está nuestro amigo, vale Una vez estemos donde está nuestro amigo, lo que tendremos que tener sería chavales Como bien digo, el garaje en el cual queremos hacer el truco tendrá que estar completamente lleno Como veis chavales, voy a meterme en el garaje y como veis me salta la alerta de garaje lleno, vale Tenéis que tener el garaje completamente lleno El siguiente paso chavales sería tener un garaje que tenga unas cuantas plazas vacías O recomiendo que tenga el garaje entero vacío Como veis en mi caso chavales, tenía el garaje del Perro Hills Y como veis chavales, podéis parar el vídeo y contar los LGs retro que tengo, vale Como veis chavales, tengo 6 LGs retro y vais a ver que el truco funciona a la perfección, vale Vamos a duplicar dos coches en 3 minutos, vale Bueno, lo que tendremos que hacer básicamente sería colocar nuestro coche Como estáis viendo a continuación de espaldas a la puerta del garaje Hasta que nos salga la alerta de pues garaje lleno, vale Como veis chavales, os voy a poner una pantalla pequeña de lo que tiene que hacer nuestro amigo Que sería empujar nuestro coche hasta que nos ponga nuestra parte delantera al punto azul del centro de operaciones, vale Es un poco difícil de hacer pero chavales, os pondré una pantalla pequeña abajo a la derecha o a la izquierda De lo que tiene que hacer vuestro compañero con vuestro coche, vale Tiene que coger el camión y tiene que empujar nuestro coche hasta que nuestro coche esté con la parte delantera Que esté pegada a la parte trasera del centro de operaciones, vale Que esté pegada al punto azul y nosotros nos vamos a quedar en esta pantalla de garaje lleno Bueno chavales, una vez nuestro amigo nos diga que ya estamos en el punto azul del centro de operaciones Lo que tendremos que hacer sería básicamente darle flecha derecha Y cuando escuchemos que pues la parte trasera del centro de operaciones está bajando la rampa y choca contra el suelo Lo que tendremos que hacer sería básicamente darle a la X rápidamente Y como veis chavales se nos va a quedar una pantalla en negro y nos va a salir la animación Bueno se va a escuchar la animación de abriéndose la puerta del garaje Y también se va a escuchar la animación del centro de operaciones Y como veis se va a quedar la pantalla en negro con una bolita cargando abajo a la derecha, vale Si sale esto es que el truco ha funcionado a la perfección, vale Lo que tendríamos que hacer sería básicamente esperar aquí en esta pantalla en negro un par de segundos O 20 segundos más o menos así Y tendremos que darle a la X y a la flecha hacia abajo, vale Muchas veces X y flecha hacia abajo Y cuando pasen los 20 segundos tendremos que darle botón PS Y tendremos que cerrar aplicación, vale Una vez cerremos aplicación tendremos que volver a entrar a GTA V Y chavales tendremos que irnos, muy importante, al modo campaña Y una vez nos cargue el modo campaña tendremos que irnos a Start Online Nos iremos a sesión por invitación Esperamos a que nos cargue Y chavales también deciros, muy importante Que antes de hacer el truco tenéis que poner en el panel de interacción Reaparecer última ubicación, vale Bueno chavales, esperamos a que nos cargue de las nubes Y como veis chavales, si habéis puesto reaparecer en última ubicación Apareceréis al lado de vuestro garaje Con un coche en la calle Que sería el coche duplicado, vale Como veis nos subimos al coche Y no tenemos que hacer nada con el coche, vale Simplemente el coche que tenéis en la calle Tendréis que venderlo, vale Como veis chavales, voy a enseñaros en el mecánico Voy a irme al garaje en el cual tenía 6 LG Retro Como si os acordáis bien Al principio del vídeo os he enseñado Que en el garaje del Perro Hills Tenía básicamente 6 LG Retro Y como vais a ver a continuación Tengo 7 LG Retro, vale Es un trucazo y esta sería la primera dúplica del LG Y ahora os voy a enseñar la segunda dúplica, vale Como bien recordáis chavales El coche que teníamos dentro del centro de operaciones Lo habíamos sacado para poder hacer el truco, vale Pues ahora chavales El LG va a estar todavía dentro del centro de operaciones, vale Como veis, muy importante Os vais a poner el dint de acción Y tendréis que poner última ubicación en reaparecer Antes de hacer el truco, vale Como veis chavales, le doy al panel de interacción Centro de operaciones Y simplemente lo vamos a solicitar Y como veis chavales Tenemos que ir al centro de operaciones Nos metemos en la parte trasera Y como veis aquí tenemos otro LG Retro, vale La primera dúplica sería la del garaje del Perro Hills Y la segunda dúplica sería la del centro de operaciones, vale Simplemente tendríamos que vender una dúplica o dos La que queráis Y ya estaría el truco completo, vale chavales Es un truco muy sencillo Si no lo habéis entendido Recomiendo que echéis el vídeo para atrás Ya que es un poco difícil de explicar Pero la verdad que a la vez es bastante sencillo de realizar Vale chavales Bueno, espero que os haya gustado un montón Dejad un pedazo de like chavales Dos coches duplicados en menos de tres minutos Es un trucazo Dejar un pedazo de like Si conseguimos llegar a 500 likes Como veis al principio del vídeo Regalaré tarjetas, tiburón Y nada, ahora sí que sí Me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.